Mujer maravilla, ¿qué haces en Buenos Aires? Vine a ayudar, Steve. ¿Ayudar? Estuvo como la caballería de los Estados Unidos. ¿Como la caballería? Sí, por llegar en el momento oportuno. ¿Cuándo eras niña nunca fuiste a una matinee? ¿No fuiste? Algún día lo verás. Te invitaré al cine y verás cómo en las películas la caballería siempre llega a tiempo. ¿Está usted bien, señor embajador? Sí, muy bien. Gracias a esta señorita. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo hubiera creído. Aún no lo creo. Apuesto que ellos tampoco. Gracias otra vez. Habríamos tenido un gran problema si usted no se presenta. La oficial Prince y el chofer. Ah, ella está bien. El chofer solo estaba aturdido y tu competente asistente lo está atendiendo. Adiós. Mujer maravilla, espere. Sí. Esta noche iremos a una cena a casa del profesor Moreno. ¿Por qué no nos acompaña? ¿Espera más dificultades? A decir verdad, no. Todo lo contrario. Esperamos tener una fiesta muy divertida. Bueno, tal vez. Es la primera vez que estoy en Buenos Aires y hay tantas cosas que quisiera conocer. Adiós, Steve.